Música Me ha estado visitando el link, me ha estado dando apoyo ICSA, me ha estado dando apoyo en la parte productiva el INTA, me ha estado dando apoyo en valor agregado el MEZCA, me ha estado dando apoyo en servicios ambientales INAFOR y así con todas las instituciones trabajamos en un clonomerado allí donde eso permite que uno trae una información, el otro trae otra y esa información yo la capto, la aplico en mi finca y luego la llevo a otros productores. Entonces ha sido un éxito poder trabajar ahí todos de la mano, agradecer al gobierno central porque se preocupa por el agro en el campo y que eso viene a animar más a los productores para que los productores podamos continuar produciendo y poder exportar a otros países. En Nicaragua somos gente trabajadora y eso no nos va a quitar nadie, nosotros aquí seguimos en el campo seguimos produciendo, donde hay un productor hay alimento y eso vale mucho. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Campo, en esta oportunidad bajo esta bendecida y copiosa lluvia. Desde Ginoteca les invitamos a que nos acompañen en una edición especial, hoy conoceremos a detalle cómo debemos y podemos preparar nuestros bioinsumos desde nuestra finca. A partir del testimonio de un productor, Don Rubén, quien habita en la comunidad Chahuite Grande en Ginoteca, les mostraremos algunas técnicas que nosotras y nosotros podemos desarrollar desde nuestras fincas para elaborar nuestros bioinsumos. Acompáñennos. Desde el año 2007, el gobierno sandinista ha establecido líneas de investigación y trabajo con pequeños y medianos productores para promover el desarrollo y aplicación de bioinsumos en la producción agropecuaria nacional y garantizar con ello cultivos más sanos, inocuos y accesibles. Gracias a este apoyo, Don Rubén ha podido crear una pequeña fábrica de bioinsumos en la comunidad de Chahuite Grande, donde él comercializa sus productos. La elaboración de bioinsumo empezó con capacitaciones a través del INTA, a través del MEZCA, pero lo fuerte lo tuve con el INTA, lo tuve con el MEZCA y hoy por hoy he adoptado los bioinsumos, como propio y también, además de adoptarlos, los aplico y los vendo también. Yo tengo una biofábrica de bioinsumos y estoy ofertando ahorita seis productos, que son los que he adoptado y le ofrezco a los productores de acá de la zona y fuera de la zona. Elaboro M sólido, que es microorganismo de montaña sólido. Elaboro M líquido, que es microorganismo de montaña líquido. Elaboro el caldo sulfocálsico, elaboro el M5, que es un insecticida natural, que es a base de plantas aromáticas, ajo, chile, cebolla, alcohol, vinagre y ese verdad es para control de plaga. Elaboro también el compost mineralizado. El compost mineralizado no es más que un abono fertilizante de desecho sólido con componentes, verdad, como sales de minerales, material de roca. El material de roca es uno de los elementos que aporta más de 60 elementos y eso, verdad, lo pone disponible entonces para que lo absorba la planta y eso ha permitido entonces de que acá los productores en la zona hemos podido pasar de una producción convencional a una producción orgánica. Hay productores meramente orgánicos y hay productores que trabajan en el 50 y 50 y eso ha venido a mejorar, a bajar costo de producción y a mejorar calidad de producción y nos permite, verdad, estar produciendo todo el año con bajos costos. Los bioinsumos son biológicos que son producidos por microorganismos o macroorganismos, extractos o compuestos bioactivos derivados de estos y que por sus bondades en los cultivos son aplicados como insumos en la producción agropecuaria, tanto para la fertilización como para el manejo de plagas. En el caso de los bioinsumos, en manejo de plagas son muy eficientes, siempre y cuando al inicio, verdad, siempre le digo a los productores y lo hago yo, hay que hacer un muestreo de plagas en el suelo y desde ese momento comienza la aplicación y cuando nosotros comenzamos a aplicar desde el inicio, entonces controlamos, vale más prevenir, entonces comenzamos a prevenir y eso ha sido muy eficiente para que podamos tener un control total de plagas del suelo y plagas en los cultivos, entonces eso ha venido a permitir que podamos producir sano y que podamos producir a bajos costos. Un muestreo de suelo es tomar cinco o más puntos de la área de producción, lo hacemos, verdad, 25 centímetros en cuadro, sacamos esa tierra de ahí, de ese hoyo que excavamos y de ahí contamos, verdad, cuántas gallinas ciegas tenemos, cuántos querudos salen de ahí, qué nomás plagas aparecen ahí en el suelo y de ahí hacemos un estimado de plagas que tenemos en cuanto a plagas de suelo y entonces eso nos da la pauta para que nosotros comencemos a aplicar los bioinsumos y desde ahí entonces nosotros estamos previniendo que al momento de establecer el cultivo pueda ser atacado por plagas. Cada día en todo el país, miles de productores como Don Rubén ponen sus conocimientos a disposición de sus comunidades para que sus vecinos y amigos puedan implementar tecnologías como los bioinsumos en sus cosechas. En el caso de mi finca, verdad, está denominada como una FIC que ha asignado el INTA y ahí es un centro de capacitación. ¿Qué es una FIC? Una FIC es una finca de innovación e investigación tecnológica. Innovamos, investigamos y capacitamos a productores y, bueno, yo ahorita estoy capacitando dos grupos de productores, uno acá en Chahuite Grande número uno y otro grupo en Chahuite Grande número dos. Estamos capacitándolos en los temas tan importantes que nuestro gobierno está desarrollando, como es el diplomado, verdad, para la alta productividad en el campo. Y estamos ahorita, entonces, ya llevamos el quinto módulo de capacitación. El primer módulo se trataba de elaboración de abonos, verdad, y sus componentes. Tanto abonos como el compost mineralizado, el hombre humo, el bocachi, y también abonos verdes, verdad, que son fijadores de nitrógeno. Ese fue el primer módulo que dimos y así sucesivamente pues le vamos dando. A mí me cayó bien este tema porque mi tema, o sea, mi favorito es elaborar vivo insumo. Entonces los productores le damos la teoría, pero también hacemos la práctica. Estos temas son bien importantes porque los productores, además de que están recibiendo los temas, los están adoptando. Con estas capacitaciones, el gobierno sandinista facilita la transferencia de tecnologías y aprendizajes requeridos para que las y los productores puedan crear sus bioinsumos desde sus pequeñas fincas y comunidades, con lo cual abaratan sus costos de producción. Una de las ventajas de los bioinsumos es que baja costo de producción. La otra ventaja es que los propios recursos se encuentran en la finca. No tenemos que irlos a extraer de otro lado, están en la finca. Y además de eso, también el otro beneficio es que producimos con los propios recursos a bajos costos y alimentos sanos. Entonces eso permite que el productor pueda tener alimento todo el año, que pueda mejorar suelo, que pueda producir sus propios insumos y que él entonces pueda sacar menos dinero del bolsillo para poder invertir en su finca o en su área de producción. Entonces uno de los bioinsumos que tienen ellos accesibles es el biofertilizante. El biofertilizante es un producto que se puede elaborar en la propia finca, con los propios materiales, con los propios recursos que se encuentran. Estierro de ganado fresco, melaza y estesuero. Ese es un biofertilizante básico que es excelente para foliar los cultivos. Entonces en el caso que ellos no tengan todos estos materiales, pueden sustituir. En el caso de la melaza, con caldo de caña, o lo pueden hacer con azúcar o lo pueden hacer con dulce. Pero lo más práctico que yo recomiendo a los productores es que establezcan una parcelita de caña y que puedan utilizar el caldo para que puedan elaborar el biofertilizante. Y ese es muy efectivo. Cualquier productor lo puede hacer y está fácil y está al alcance de todos los productores. El éxito de Don Rubén con sus bioinsumos no ha sido un camino fácil, ya que en Nicaragua nuestros productores son exigentes con la calidad, rendimiento y eficiencia de los insumos que utilizan para sus cosechas. Cuando yo comencé a elaborar bioinsumos y a utilizarlo, los productores acá en la zona, que eran meramente químicos, me decían que era loco haciendo esos productos, que esas eran puras aguas cocidas las que yo hacía. Y entonces vine con un vecino y establecimos unas parcelas de experimentación. Y ahí probamos 2.000 matas de repollo convencional y 2.000 matas de repollo con los bioinsumos, 4 libras de frijoles convencional y 4 libras de frijoles que sembramos con bioinsumos. Y comparamos que los resultados que daban los bioinsumos versus los químicos eran excelentes. Y entonces allí nosotros llevamos un día de campo con 150 productores y eso abrió la pauta para que los productores pudieran hacer uso de los bioinsumos. Y hoy por hoy todos los productores acá de Chahuite Grande utilizan bioinsumos bajo esa respuesta que tuvimos en ese día de campo. Bueno, ahora los comentarios son buenos porque los productores en primer lugar tienen una gran confianza con los productos que elaboro, ¿verdad? Me tienen una gran confianza con la experiencia que he venido acumulando. Cualquier inquietud, ¿verdad? Ellos llegan donde a mí me ponen la inquietud. Yo con mis conocimientos les resuelvo y les recomiendo. Y eso pues ha permitido que me pueda posesionar acá con seguridad de lo que estoy haciendo y como un referente para los productores de la zona. Los productores siempre cuando llegan a comprarme producto siempre ellos me piden algún tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo les recomiendo a los productores al momento de la siembra que utilicen dos productos que están de pegar ahorita de primera ahí. El caldo sulfocálsico con el heme líquido. Esos son dos productos que se fusionan los dos y se aplican al raíz de la planta. Y eso, ¿verdad? Me permiten que la planta pueda quedar libre de enfermedades patógenas. Es decir, que acá los productores comúnmente cuando trasplantan un cultivo a campo le llaman pata seca, que se comienza a podrir el tallo y se muere. Entonces, utilizando estos productos, acá no se muere una planta. Y los productores, yo lo experimenté, luego se los trasladé a los productores y hoy los productores lo han experimentado y les ha dado buenos resultados. Acá por lo menos podemos entrevistar cualquier productor y cualquier productor le va a hablar de las bondades de los productos y le van a hablar de cómo se utilizan y cuán eficientes han sido los productos que han estado utilizando de los bioinsumos. También, ¿verdad? Les recomiendo que apliquen el M5. El M5 igual al suelo antes de la siembra y después de la siembra porque el M5 también controla lo que son nematodos de suelo. Además del control de plaga y de chupadores que controla porque en el caso de las hortalizas, ataca bastante lo que es la mosca blanca, lo que es la mosca de minador. Y el M5 controla mosca blanca, controla mosca de minador y controla también lo que son los nematodos de suelo. Entonces, yo siempre les recomiendo a los productores y los productores, pues, si han estado haciendo uso de los productos y han sido muy eficientes. En el caso de acá de la comunidad hay como unos 10 productores que están haciendo sus bioinsumos y que están aplicándolo. En el caso de más productores, yo lo que hago es que cuando voy a dar una capacitación, siempre llevo los productos y hacemos la práctica porque no hay mejor aprendizaje que el aprender haciendo. Entonces, le doy teoría y luego vamos a la práctica y los productores sí han ido adoptando los productos también y eso ha permitido, pues, de que hemos rompido la brecha de pasar de una producción meramente química a una producción más orgánica. Otras de las características de la producción de bioinsumos que don Rubén fabrica es que sus envases son reutilizados, con lo cual no solo baja sus costos, sino que recicla objetos que terminarían contaminando los campos. Yo me he capacitado en distintos temas. Uno del tema del reciclaje ha sido bien importante porque los envases lo que vienen a hacer es a producir basura en el campo y entonces yo lo que hago es que reutilizo, no solo envases, reutilizo envases para empacar los productos, pero también hacemos reciclaje de llantas, hacemos reciclaje de tarros, hacemos reciclaje de botellas, de todo lo que salga. Eso permite darle una reutilidad a ese envase o a ese desecho que ya queda como basura y me permite también limpiar un poco la comunidad de tanta basura que va a los cauces, que va a las fuentes de agua y que va a contaminar también el lago de Apanaz. Nosotros estamos en pro de la limpieza del lago de Apanaz y es por eso que acá que estamos en las costas del lago de Apanaz, entonces nosotros miramos todo el cuido ambiental acá en la zona. Importante el aprendizaje y los conocimientos que ha adquirido Don Rubén tras años de capacitación y formación de parte de las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pero sobre todo del acompañamiento que ha recibido de su familia para poner en práctica todo este aprendizaje. Ahora les vamos a presentar algunos tips que emplea Don Rubén para elaborar sus bioinsumos y que nosotros podemos poner en práctica desde nuestra finca con los recursos que disponemos. Voy a hablarles ahorita de la elaboración de caldo sulfocálsico. ¿Qué es el caldo sulfocálsico? Bueno, el caldo sulfocálsico no es más que dos productos azufre con cal. Tenemos azufre con cal que es el componente de materia prima que lleva. Entonces, ¿qué utilizo? Utilizo dos kilos de azufre, un kilo de cal para elaborar 10 litros de caldo sulfocálsico. ¿Cómo se hace la elaboración? Entonces, el paso a paso. Agarro este producto, es granulado, aparece de dos formas. Aparece así, granulado y aparece en polvo. Entonces, para lograr una mejor eficiencia del producto, lo que hago a este producto es que lo muelo, lo trituro, para que quede en polvo. Luego que ya lo tengo triturado, entonces hago la mezcla, la cal con el azufre, así en seco. Acá tengo el perol donde se elabora el producto. Este perol se pone hirviendo. Entonces, voy a sacar 10 litros de caldo sulfocálsico. Entonces, acá en este perol, yo voy a depositar 15 litros de agua. ¿Por qué 15 litros? Porque el producto final son 10, 5 litros, se van en vaporización y en la pasta que queda del producto. Entonces, una vez mezclado y el agua hirviendo, entonces yo procedo a hacer la mezcla. Entonces, ¿qué hago? En un balde deposito el producto, agarro agua hirviendo, deposito acá en el balde, meneo y una vez que está hecha la mezcla, entonces la deposito acá en el barril que estoy hirviendo y meneo. Meneo por 5 minutos y luego pongo una tapadera acá y este producto, en 15 minutos va a tener un color vino. Y cuando él da el color vino, entonces eso indica que el producto está listo ya para aplicarlo. ¿Cuándo lo voy a aplicar el producto? Lo voy a aplicar al siguiente día después de haberlo elaborado. Este es el color que él tiene que tener para tener un producto que esté de alta calidad. Si él me brinda un color amarillo demasiado encendido, significa que está crudo el producto, está mal preparado. Ahora, este producto, yo lo hice varias pruebas en él, ¿verdad? Cuando yo aprendí a elaborar este producto, me dijeron que era para repelentes, repelía los conejos, repelía algunos masticadores, algunos chupadores. Pero en la actualidad, como productor innovador, estuve innovando el producto y el producto me ha dado un excelente resultado para el control de gallina ciega del suelo en todos los cultivos. Entonces, he permitido poder cambiar, de sustituir este producto, otros productos con este producto. Anteriormente, acá en la zona, se utilizaba bastante el cloropirifoc, el vecter, el furarán. Hoy en día, acá en la zona, solo con este producto, controlamos gallina ciega y ya no estamos utilizando productos nocivos. Ya que este producto, independientemente, ¿verdad?, de que el azufre tenga un poco de químico, porque el azufre no se produce aquí en la zona. Pero el producto que estamos elaborando a través del azufre es un producto que no es nocivo, ¿verdad?, en comparación con los productos que anteriormente los productores utilizábamos aquí en la zona. Entonces, esto ha venido a mejorar el control de plagas, ¿verdad?, de suelo y ha venido también a disminuir, a disminuir la parte económica, la inversión, ¿verdad?, que los productores hacían. Entonces, ¿cuánto cuesta un litro de cloropirifoco o de vecter? Ahorita, me atrevo a decir que vale más de 400 córdoba. Y ahorita, ¿cuánto vale un litro de caldo sulfocálsico? Acá, yo lo tengo a 110 córdoba. Entonces, es barato, pero si lo elaborara cada productor, ¿cuánto cuesta la elaborada? Cuesta 70 córdoba. Entonces, es rentable. ¿Cuánto utiliza un productor para funigar una manzana para el control de gallina ciega? De 3 a 4 litros, ¿verdad?, porque es al suelo. Utilizamos 200 cc por bombada de 20 litros al pie de la planta para el control de gallina ciega. Para el control de enfermedades fungosa, 100 cc al follaje. 100 cc en 20 litros de agua aplicado al follaje de las plantas. Es un excelente controlador de enfermedades fungosa también. Sabemos que el hongo es producido por una bacteria y que cuando aplicamos cal al suelo, entonces la cal controla bastante lo que son hongos del suelo. Entonces, él lleva cal más el azufre. Es un excelente controlador de enfermedades fungosa. Está totalmente comprobado. Los productores, ¿verdad?, ha sido una segunda opción de ellos. Acá es una zona meramente hortícola y los productores acá están haciendo uso del producto y les ha dado buenos resultados. Y también, además de controlar gallina ciega y de controlar algunos chupadores y enfermedades fungosa, también me controlo lo que son los trics. El trics en cebolla, en lechuga, en el mismo repollo. Entonces, es un excelente controlador. Los productores antes, ¿qué utilizaban para los trics? El famoso vidate. Sabemos que el vidate es un producto residual que contamina el ambiente, pero también contamina la salud de los seres humanos. Entonces, ahora tenemos este producto, que es un excelente controlador de trics, que no es un producto nocivo y que entonces podemos decir que estamos produciendo alimentos sanos y de calidad. En mi mano tengo un biofertilizante, ¿verdad?, que lo podemos elaborar solo con tres elementos que tengamos disponibles en la finca. ¿Qué necesitamos acá? Estiércol de ganado fresco, necesitamos melaza y necesitamos suero o leche. Entonces, siempre digo yo de que los productores podemos sustituir algunos productos con otros. En el caso de la leche, la sustituimos con suero. En el caso de la melaza, la podemos sustituir con caldo de caña. Y en el caso del estiércol de ganado, pues está disponible en todos los campos. Entonces, con esos tres productos, tenemos un biofertilizante básico. ¿Cómo lo prepara? Entonces, ¿cómo se prepara? Bueno, agarramos el estiércol de ganado fresco, por ejemplo, 10 libras de estiércol de ganado fresco. Luego, agarramos un galón de suero y agarramos un litro de melaza y podemos elaborar 40 litros de biofertilizante. ¿Cómo se prepara esto? La preparación es la siguiente. Agarramos una malla. Una malla puede ser agribón, puede ser un costal de lo más fino posible. Y batimos el estiércol de ganado con agua en un balde y luego lo depositamos en la malla. Y lo colamos, lo hacemos colado. Todo lo que sale, la esencia que sale del estiércol de ganado, lo depositamos en el barril. Y luego agarramos el litro de melaza y lo disluimos en un galón de agua. Lo depositamos ya disluido al barril. Y luego agarramos el galón de suero, lo depositamos también en el barril y sellamos herméticamente. Que quede sellado herméticamente. Eso tiene una manguerita, se le pone una botella llena de agua, se deposita la manguera. Y esto aquí herméticamente sellado, se deja por 30 días. Después de 30 días, yo puedo ir a hacer la aplicación ya a los cultivos. Entonces, ¿cuánto utilizamos? De ese podemos utilizar de 200 cc hasta medio litro, por bombada de 20 litros, al follaje de las plantas. Porque lo estamos haciendo básico. Si ya nosotros venimos y lo mineralizamos con los minerales que mencioné, como el zinc, el boro, el magnesio, el hierro, el manganeso. Entonces, ya podemos bajar la dosis de aplicación y utilizamos 100 cc por bombada de 20 litros al follaje. Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Claro, esta elaboración de vivinsumo tampoco está escrito de que se puede hacer solo de la manera que yo digo. Hay productores que lo hacen de diferentes maneras, pero de la manera adecuada que yo lo hago, me funciona tranquilamente, me da buenos resultados. Y esa es la forma, entonces, que yo recomiendo a los productores que lo elaboren y que lo prueben. Porque es un excelente foliar y que le da muy buen follaje a las plantas y quedan muy bien nutridas las plantas aplicando biofertilizantes. ¿Cuánto cuesta un litro de foliar? Si compramos un convencional, anda 280, 270, hasta 300 córdobas el litro. ¿Cuánto cuesta un biofertilizante? Si lo hago básico, lo más que cuesta son 50 córdobas. Si lo hago mineralizado, vale 100 córdobas. Entonces, tenemos varias ventajas ahí, ¿verdad? La cantidad es mayor. Y la cantidad es mayor. Al ser consultado, don Rubén expresa que el secreto de todo su trabajo descansa en su familia, quienes le apoyan de manera decisiva. Y además, son los primeros en aplicar y replicar las técnicas adquiridas. Sabemos que si estamos bien organizados en la casa y estamos capacitados, entonces podemos trabajar de una manera organizada y podemos llegar a demás productores. Entonces, uno de los secretos es organizada la familia, capacitada y trabajar en equipo. Ese ha sido uno de los éxitos principales para que podamos estar acá, en esta posición donde los encontramos. En el caso de mi área de producción, lo hacemos familiarmente. Allí yo trabajo con tres hijos varones y dos hijas hembra y mi esposa. Nosotros lo dedicamos todo a la familia en la elaboración de vivinsumo y en el trabajo de la producción de granos básicos y hortalizas. Eso ha permitido, ¿verdad?, que se integre la familia, integrar a la familia en todos los trabajos. Eso se involucra mejor y se desarrolla mejor la familia y el trabajo se hace más fácil distribuido entre toda la familia. En el caso mío, yo no contrato mano de obra de afuera. Lo hacemos todo familiar y eso ha permitido que todos los ingresos puedan quedar dentro de la finca. En el caso de mi producción en la finca, yo produzco maíz, frijoles, lechuga, perejil, rábanos, remolacha y producimos también un poco de leche. Tenemos una vaquita ahí, produzco también chiltoma, produzco aves. Es decir, hay una producción bastante dispersa. Y el área también, elaboré un plan de finca donde el plan de finca me dice cómo tengo mi finca ahorita, cómo va caminando de aquí a cinco años y cómo la quiero ver en un futuro de cinco a diez años. Entonces, cuando usted me preguntaba cómo me miro de aquí a cinco años, yo me quiero ver como un pequeño empresario, con una empresa que esté registrada, que esté produciendo mayor cantidad, que tenga ahí mis máquinas para empaque, para hacer todo lo que lleva todo ese proceso. Porque hasta el momento tengo una empresa artesanal, pero a futuro quiero tener una empresa bien modificada y que poder atender no solo a los productores de la zona, sino a productores de más comunidades aledañas a la zona y brindar un mejor servicio a la población. Y produciendo más rubro y de mejor calidad, para poder tener también igual, de aquí a cinco años, un mercado fijo donde entregar los productos y que eso me permita mejorar la calidad de vida y poder soñar con esa empresa que estoy soñando. Importante la experiencia que don Rubén nos compartió, pero que también, y es quizá de lo más importante, es que la pone a disposición de sus compañeros y compañeras productoras. Nosotros, con la experiencia de don Rubén, compartida a través de su programa Desde el Campo, nos despedimos y les invitamos a que nos acompañen en una nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!